Muy buenas a todos, socios, que tal, como estamos, hola chicos, hoy os traigo por aquí la gran final de la MPL de Indonesia de Mobile Legends, la gran final, la que decide quien se queda, el trono de la liga y ojo, ojo, madre mía, predicción de la audiencia, 51% hemos 49, ¿qué cojones, en serio? Bueno, 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 ¿cómo está la cosa chicos? No olvidemos que estamos aquí, con la copa de la MPL, el que gane se lleva la gran final y se lleva el top número uno de toda la liga y el que pierda pues, bueno, se queda subcampeón y también gana bastante dinero además que ambos equipos irán sí o sí a la MSC, la copa del sudeste asiático y bueno, cualquiera de los dos puestos eh, ya sea uno o dos, bueno, espérate, voy a bajar el volumen del todo ya sea puesto uno o dos, ya los que han llegado aquí, mi queridísimo Emus ya está clasificado y Onyx también por lo cual aquí lo que se juega es el campeonato, es el top número uno así que bueno chicos, dicen que los de Onyx son inmortales pondremos a prueba ese nombre vamos a ver, Kairi va a jugar una Fanny, lo cual me da bastante miedo, no lo voy a negar eh, van a jugar una Fanny, nosotros realmente, ahora que lo pienso, Emus no tiene, no tienes ni a Kufra no tienes realmente nada que pueda frenar a la Fanny creo que lo mejor que hay para frenar a la Fanny es meterle una primera en la cabeza con la lolita y poco más, ¿no? entonces, va a ser muy difícil bajo mi punto de vista jugar a esa Fanny, es que no se le puede jugar con nada literalmente, eh, no sé o te escala mucho Bran si te pega un escopetazo y te lo deja fino o no sé en definitiva vamos chicos le vamos a fuego a Emus Legends Eh, Onyx realmente ha pasado todos estos playoffs con un 3 a 0, primero ante Emus Legends luego un 3 a 0 ante Alter Ego así que Onyx ha llegado a esta final de playoffs sin perder ni un solo game no un partido no ha perdido ni un solo game ya sabéis que es al mejor de 5 pues de momento, de los dos mejores de 5 que ha tenido ha ganado los dos partidos 6 a 0 no ha perdido nada así que bueno nada más, vamos a ver cómo sale Onyx en el día de hoy que ha salido implacable eh, al menos en las últimas partidas pero Emus es el equipo de, de la esperanza hemos elegido Onyx uy, 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 uy que casi sufre Onyx una baja eh, yo confío chicos en Emus hemos conseguido dos remontadas dos a cero remontar un dos a tres ayer fue una remontada espectacular en la cual Emus hizo una maldita locura sin sentido que fue la de remontar una partida dos a cero sin torres en la tercera partida inhibidora sin absolutamente nada a pasar a remontar a un dos a tres por lo cual ahora mismo eh, Emus para, es el equipo de los milagros ahora mismo Emus es el equipo mirad, ojito, espérate que va a entrar más por la espalda con el glue asqueroso glue y bueno vamos a tener que echar atrás a limpiar un poquito hacer esas cositas tirar a última y por ahí si hace falta Taz y me parece bien, ¿no? de momento dudo mucho que con una Fanny vayan a iniciar la tortuga o sea es muy complicado que con Fanny se planteen iniciar una tortuga pero bueno ojo, pues si lo hacen pues si lo hacen evidentemente pues nada Emus decide que no va a pelear esa tortuga lo cual también puede ser una decisión una decisión una decisión acertada en el sentido de que ojo uy dos cablecitos Sans que le podría aquí voy va a llegar la última por parte de Sans le mira matando a Taz por la enganchada que le ha pegado aquí voy se podría morir también alguno más si se pasa de vergas y bueno primera kill para Onyx bueno casi todo el mundo apuesta por Evos aunque creo que si tengo que opinar desde un punto de vista objetivo creo que las predicciones no son tan no son tan acertadas quiero decir las predicciones han sido 51% de predicción del público para Evos 49 Onyx y y luego por parte de los caster analistas de los 6 4 han votado por por Evos yo sinceramente siendo desde un punto de vista objetivo ojo se muere Taz también no me jodas Dios mío siendo desde un punto de vista objetivo yo creo que la predicción real debería de ser 60 para Onyx 40 para Evos creo que sería la o desde un punto de vista neutral sería lo más acertado ojito brand que se puede morir brand no te mueras caen los castañazos por parte de Hiyume pero no pillan absolutamente a nadie y esto que va a ser sacar oro por parte de CW le va a cubrir con el escudo dreams para evitar que pueda seguir pusheando más le podría intentar meter la última misa pero está solo para el castañazo que cae pero se muere Hiyume en manos de Zant 0-3 para Onyx 2000 de oro de arriba para Onyx y esto que bueno 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 chicos no olvidemos que esta final es al mejor de 7 no olvidemos que esta final es al mejor de 7 no es al mejor de 5 como las anteriores es al mejor de 7 así que va a ser teóricamente una final bastante más larga y bueno no olvidemos una cosa no olvidemos una cosa hemos pasado todas las fases hasta ahora perdiendo todas el primer partido bueno se puede jugar no se muere Saikos y nada joder 0-4 es que es lo que combinaba antes o sea es que no hay nada para frenar a Safani literalmente no hay nada para frenar a Safani nada de nada es que no hay nada no hay manera o sea por matchup me parece Onyx bastante más fuerte mucho más tengo que ser objetivo ojo espérate se muere Kiboy buenísima se podría morir no se muere Bratz ahí lo va a matar a Dreams no va a poder hacer nada y esto que va a ser 1 por 2 prácticamente pues bueno Taz mientras tanto va a aprovechar para hacer el push madre mía Taz no me digas que te vas a marcar la de te vas a marcar la de ayer la de meter la de meter los push la de sacar torres y luego al final hacer el backdoor no me digas esa no me digas esa Taz que me pones tontín pero bueno no olvidéis chicos que esto es el mejor de 7 o sea esto va a ser muy largo y no olvidéis que Evo ha pasado todas las fases nada más y nada menos que perdiendo el primer partido así que no pasa nada chicos es una estrategia de Evo para avivar un poco la competición para que esto sea más alegre para que esto tenga un poco más de esencia tenga un poquito más de de chicha es para eso chicos es para otra cosa bueno espérate Saikos va a entrar con todos le mata a Kairi podría matar a Geyume también Kairi va absolutamente loco se podría morir no se muere se termina escapando le coge el agro de la torre rapidísimamente la gatita de CW y esto que va a ser 4000 de oro arriba para Onika al minuto 6 unos 7 que llevan por delante y a ver si consigue algo mal de momento Brans le tiene que pegar un disparo objetos Dios casi se muere Taz y bueno de momento la cosa pinta bastante mal para Evo's Legends vamos a ver se van a esconder aquí en el arbusto Brans también se va a meter por aquí en el arbusto y nada vamos a ver pam 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 bueno tío hay un par de maquetitos Sanz vacila lo suyo y bueno nosotros tranquilos tranquilos chicos tranquilos tranquilos somos el equipo de las remontadas somos el equipo de las remontadas ya está somos el equipo de las remontadas ya está como el Real Madrid en la Champions no está no pasa nada el equipo de las remontadas no pasa nada nos dan por muertos volvemos más fuertes pues nada más chicos de momento van a ir a por la tercera si tercera tortuga el equipo de Onyx que no vamos a poder defender evidentemente por por dif de oro no se va a poder defender y pues eso ojo cae el castellato sobre Psychos que se podría morir no le da tiempo ni siquiera a saltar le cae la última y va a ser tier 2 para Onyx que se va a llevar y esto que está siendo un auténtico pues bueno espectáculo bastante un poco bochornoso no tener que sufrir aquí y tal bueno al menos va a caer la torre de en medio pero que dices tú que Zewedon está tumbando la inhibidora que está tumbando la inhibidora pero esto que es pues nada termina reventando la inhibidora va a ir a por Hiyube se va a meter dentro de la base termina matando a Hiyube y pues nada tiramos su render ya o como va la cosa I don't know I don't know la verdad I don't know I don't know joder tío es que de verdad está siendo una paliza bueno bueno Black Black recuerda ayer recuerda ayer recuerda ayer las dos primeras partidas de Evos que pasó al final Black que pasó al final que se remontó 2 a 3 se remontó 2 a 3 venga Black no pasa nada no pasa nada las primeras partidas Evos está un poco desorientado tiene que calentarse tiene que tiene que ponerse a tono así son las primeras pero bueno se muere Dream Tazga se podría morir Tazga termina saliendo pero le va a perseguir Zanz copiándole la ultimate y esto que va a ser otra torre más para el equipo de Onyx la tier 2 que podría caer a favor de CW pero finalmente no no hay milios para poder pushear y Kiboy que va a vacilar tirando un par de vaqueitos y va a meter con todo Kairi y termina matando a Hiyume mata a Hiyume y esto que pues bueno nada están todos vaqueando están todos vaqueando están todos vacilando tirando vaqueos menos Kairi están todos vacilando tirando vaqueos pues bueno chicos nada más están aquí full tirando vaqueos están ahí con la basilonga se han tragado un Leo Murphy todos los de los de Onyx espérate que puede venir intenta enganchar a Dream Dream se muere pero tiene la inmortalidad pues los chicos sigue escapar le mata a Kairi que está esperando pacientemente con los ganchos para matarlo esto que va a terminar siendo un asedio por completo por parte de Onyx y nada pues va a ser tirar directamente a ese Lord y y ya está yo creo que ya con ese Lord terminan porque la diferencia de oro es de 8600 8700 en apenas 10 minutos que no es poco que no es poco y con el Lord podría ser que perfectamente puedan llegar a terminar y a ganarnos bueno bueno whatever Black por favor recuerda 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 ayer los dos primeros partidos de Evo que se perdieron fueron estompeadas fueron palizas si pero que paso después que llego el milagro así que bueno venga vale primer game es el mejor de 7 es el mejor de 7 todavía queda chance todavía queda chance es el mejor de 7 todavía queda chance y mucho y mucho chance además así que bueno va a volver directamente no vuelve a base no vuelve a base pues nada este primer partido que parece ser que va a ser estompeada por parte de Evo o de Evo no de Onyx a Evo y esto que puede ser que termine ya la distancia de oro es demasiado elevada es demasiado 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 elevada y nada vamos al lío chicos vamos al lío bueno tira un par de bateos por ahí bats 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 tira un par de vaqueos ojito taz que se mete con todo van a reventarlo vale golpean por aquí los minions vamos a ver va a llegar el asedio por la parte de arriba no pueden pillar a Zubedoll al menos de momento intenta tirar el Zarned Rose por ahí taz para limpiar limpia un poco va a llegar el Lord pero a su vez va a llegar una wave que va a reventar la inhibidora de en medio otra más para Onyx tira los bombazos por ahí la Beatrice de Brans va a llegar otra wave por arriba que podría tumbar esa torreta inhibidora que muy probablemente lo haga va a caer la torreta inhibidora a favor de Onyx se colocan con 10.000 de oro apenas casi llegando al minuto 12 ojito tremendo tiraco que le ha pegado por ahí Brans que acaba de dejar a CW tocadísimo y esto va a ser Onyx probablemente esperando para el segundo Lord y ahí a partir de ahí intentar finiquitar la partida pero además Kiboy ahí tirando vacileos no sé si le va a intentar meter una ulti o lo que sea casi no hace Kiboy ojito que mete el flicker termina pillando un jugador levo pero termina capando ojito se muere Kiboy vamos a verlo como puede salir esto se intenta no lo consigue se muere bats a manos de Brans y ojito cuidado que esto puede ser muy buena no 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 nos quedamos sin Brans chicos ojito que se puede morir CW podría ser buena se puede morir CW no se muere madre mía Kairi nos mata dentro de la base no pues nada partida rápida partida rápida para Onyx que termina Llevándose este Primer game, pero bueno Que da igual, que da igual, chicos, no pasa nada ¿Qué pasa nada? Whatever, no pasa nada Es el mejor de 7, es el mejor de 7, Black, da igual Cómo ha empezado todas las partidas de Playoffs Perdiendo, ¿no? ¿Qué ha pasado al final? ¡Remontada! Pues ya está, seguimos, chicos Pasamos al game número 2, ¿estáis listos? ¡Vamos a ello! Y bueno, chicos Por aquí pasaríamos A lo que viene siendo El game número 2 Entre Onyx Sports Y Evo's Legends Bueno, primero, la verdad, ha sido Una estompeada Bastante dura Por parte del equipo de Onyx Que bueno, como ya dije al principio Cuando vi la composición, dije ¡Joder! Esto está Esto está complicated Esto no hay forma de parar A la fan y esa, y efectivamente No ha habido forma de parar a la fan y esa Pero bueno Pues nada más, chicos Vamos a ver cómo Se desempeña este Game número 2 Para Esta gran final En la cual confío Que vamos con Evo's En la cual confío Que venga, vamos a liar Esta vez vamos a ir duro, 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 duro Vamos a ir duro, duro, cabrón Vamos a ir duro Vamos a ir bien cabrón Vamos a ir bien duro Al game número 2 Pues nada Vamos a ver Las composiciones El Moscov Joder A ver cómo sale el Moscovita A ver cómo sale el Moscovita Loco A ver cómo sale el Moscovita Pero bueno, ya veremos En cualquiera de los casos Valen no es un mal pick Para el matchup Que te vas a enfrentar Contra Contra Melissa Así que es cierto que Para ese matchup A lo mejor me gustaría más un Brody Pero bueno Me imagino que habrá sido Por composición Por lo que han picado El Moscov, ¿no? Que tampoco es una mala opción Es lo que os digo O sea, no es una mala opción O sea, con el Moscov Te puedes quitar A la gilda de encima Te puedes quitar Un intento de Jaren Gate Tienes movilidad Para evitar Los combos de la cadita Si estás rápido de manos Pues esas cosas Uy A punto de robarle a Taz Ha estado, ¿eh? Pues bueno Nada más De momento La cosa bastante tranquilita Pero algo me dice Que este Moscov Va a ser Este Moscov Va a jogar Muy, muy, muy bonito Algo me dice Que este Moscov Va a ser jogado Muy, muy bonito Bueno Le ha metido el combo Completo Sans De hecho se ha gastado El Petrificar Inclusive Vamos a ver Taz Eh, vale Lo saca con Retri Sin problema Y bueno Vamos a ver si hemos Puede ser el primer equipo En quitarle el título De En quitarle el título De inmortal A A A Oryx, ¿no? Que de momento No ha perdido Ni una en playoffs Pues nada Le va a robar aquí El escarabajito De arriba Luego va a rotar Espérate, espérate Esperate Que van a por Bran 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 Ojito Se podría escapar Primera sangre Para Kyrie Ay, Dios mío Ay, Dios mío Estaba solo Kyrie En la parte de abajo No me digas No me digas I don't believe Nah Es que a un glue No lo vas a poder Es que no, no, no Si, si, si Es que simple y llanamente No, no vas a poder Kiboy está ahí esperándole Se lo huele Se lo huele Lo estampa hacia atrás Mira, ahí lo tienes Espérate Se va a meter debajo de la torre Bran Pega un salto Bran pega un salto Te muere No, Bran se muere de nuevo Con el Moskov Pues nada A Bran se lo están inflando A palos de una manera brutal Eh, Kyrie está en la parte de arriba Obligan a Vals A tener que tirar el flicker Para sobrevivir Está Kyrie Esperando en la parte de abajo Con la cadita Para meter alguna cazada Ha tenido que ir Hiyume arriba Para ayudarle A pelear Contra las andaladas De ¡Se puede morir! ¡Se muere! A un malo de Hiyume 2 a 1 para Egos Y Tortuga Así que bueno Dentro de lo De lo malo Para que hablo Para que hablo Para que hablas Pendejo Black Para que hablas Para que hablas Para que hablas Es instantáneo El momento en el que hablas Nah Nos matan a A uno Y bueno Kiboy que se ha tirado media hora abajo Haciendo el perrito guardián Pues Pues eso Pues le ha salido Bueno Taz Ojito Taz va a poder sacar también Oro En medio Vale Me parece bien Ojito Kiboy puede rotar Taz Para ir a matar a Kiboy ¿Podría rotar? No 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 va a poder No va a poder No va a poder No va a poder Whatever Pues nada Al menos han sacado Placas de oro en medio O sea Taz ha conseguido todo el oro De las placas de oro en medio Por otro lado Abajo han conseguido sacarle Las placas En la línea de experiencia Así que bueno Más o menos Ahí empate Lo que pasa es que Claro En la línea de oro También le han sacado Todas las placas Entonces pues bueno Nada más Branch va a tirar Incluso hasta la última Ahora ha tirado hasta la última Incluso para limpiar eso Ojito se podría ir a por Saaan Si le fuerza Todo el daño De hecho es más Le ha tirado la retri ¿Verdad? Si Taz le ha tirado la retri Efectivamente Ojito puede pillar A Sanz Buenísima por parte de Saitoth Que se saca la tulanga Y saca la kill Vamos a ver Ojito Le pega con la primera Le pega con la segunda Consigue el escudo Y Psycho sale Libre de la jugada Así me gusta Mievitos Mievitos Así me gusta Dreams no Pollo no Pollo no Corre pollo Que terminas en el KFC Termina pollo Corre Que terminas en el KFC Y bueno Termina salvándose finalmente Dreams Kairi que va a rotar Hacia El lado contrario Para hacer un poquito De Bueno No, no, no Iba a decir crossmap Pero no es crossmap Kairi termina robándose Buffo azul Pero se ha gastado La retribución Así que El equipo de Boss Se podría plantear Ehh Rushear este objetivo De hecho es lo que Bajo mi punto de vista Deberían de hacer Igualmente Dreams A ver Tiene poca vida Dreams Pero tiene la ultima Tiene la ultima Para llevar a un compañero Se va a intentar tirar A por Dreams Va a intentar matarlo Se muere finalmente Kiboy Pero Dreams sobrevive Kairi que le intentaba Buscarle al gol Que ya le pegó Un catañazo Se va a morir Se muere finalmente Taz Van a tener que volver El resto de integrantes De Evo a la base Luego Saikos por aquí Que se está pegando Putazos contra Sans Se va a tener que largar Porque aparece Bats Y finalmente Lo que Podría haber sido Una tortuga Para el equipo de Evo Va a terminar siendo Una tortuga Para el equipo De Onyx Así que bueno Tortuga para Onyx 2.300 Que se colocan Arriba de oro Pero bueno Al menos No va a ser tan Drástico Como en la partida Anterior Que si que fue Una auténtica Locura Y nada Kiboy que se mete Hacia delante Brans Mucho cuidado Brans Brans Mucho cuidado Brans Mucho cuidadito Brans Ahí que te pille el Bats Y te haga La del Glosito Se va a meter En la jungla Creo que se la ha robado Se la ha robado Si se la ha robado Le ha robado al golem Así que bueno Algo que le ha robado Bueno bueno Y a ver que pasa aquí Espérate que aparece CW Le estampa La ultimate En toda la boca Brans O sea lo veis Ni se lo piensa Ultimate en la boca Y te la estampo Bueno Es momento De limpiar Las oleadas Que vienen En las sidelines La torre De experiencia Y la torre De la línea de oro Están Un poquito Tocadetas Así que Let's go Vamos a ver Dreams Que se va a tener que meter Debajo de la torre Porque tiene aquí Voy en un lado A CW Enfrente En el otro Y a ver Si se puede implantar Alguna diveada Le va a meter aquí El cronómetro Le podría intentar Estampar contra la pared No le puede estampar Contra la pared No tiene ángulo para ello Va a intentar llegar Kyrie Kyrie va a llegar Kyrie va a llegar Igualmente Bueno No le consigue forzar La ultimate A Dreams Y por arriba Eso sí Si consiguen reventar Las torres Consiguen reventar La de la línea de oro Y esto que se les coloca Muy peligroso Ojito Que termina matando Finalmente Brans La CW Buena jugada Por parte de Emos Y ahora sí que sí Va a aparecer En 21 segundos La tortuga Y vamos a ver Si es posible Pelearla De momento 4-4 En el marcador Empate a Kyrie Aunque en oro Lleva algo más El equipo de Onyx Evidentemente Brans va a limpiar La oleada de arriba Para evitar que le puedan Meter presión Por esa Por esa side lane Por otro lado Vamos a ver La tortuga Que acaba de aparecer Van a llegar Van a llegar Los bombazos De Don Dreams De ese señor Pollo Ojito Que le está persiguiendo A Brans Le está persiguiendo El glue Por No sé Por demasiado cerca O sea No sé qué hace ahí El glue Pero bueno Ojito Brans Que podría matármelo Perfectamente Entra Dreams Entra A nivel 5-3 Para salvar al compañero Se muere Sans Reacción brutal Por parte De Evo's Legends Que podría pelear Esta tortuga Termina siendo Tortuga para Kyrie Pero también Podría morir Según integrante De Onyx Finalmente nada Lo deja clavado En la pared Aquí voy Pero Se han gastado Demasiado recursos Los chicos De Evo's Legends Ojo Espera TZW Que va a intentar Hacer La jugada Metiendo a la muñequita Hacia adelante Aquí voy Que podría quedarse Ahí clavado Se queda astuneado Termina siendo El buffo azul Para el equipo de Evo's Va a meter Los castelladores Acaba de matar A Giyumi Shandau Que se lleva Aquí voy Que aprovechaba Que estaba tirando La ultimate Y esto que termina Siendo un 5-5 empate En cuanto a kills Pero dos tortugas Para Onyx Una para Evo's Y dos torres Para Onyx Bueno Vamos a ver Taz 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 Que se podría morir Aquí Que ha perdido Mucha vida Sacan la tier 2 Por otro lado Problemas Porque el GW Está literalmente Pusheando a placer Kairi está robando La jungla Como le da la gana Taz se tiene que largar Taz le podrían intentar matar Bat se mete con todo Tira la ultimate Vacila Se pone a tirar Vaqueos con el glue Evidentemente Porque puede tanquear Las torres Sin recibir demasiados daños Va a ser otra Torre más Ojito Que se puede haber pillado Aquí voy Nada Pues eso De momento Onyx sigue tirando Vaqueos 5.000 de oro Que ya De ventaja A Onyx Pero es que No sé Me parece una locura O sea ¿En qué momento Hemos pasado de 2.000 Y algo De ventaja De oro A Onyx A que Tumben La tier 2 De la línea De experiencia Tumben La tier 1 De la línea De medio No lo sé O sea ¿En qué momento En qué momento Hemos No sé Ha perdido Tantas cosas Tantos recursos Tantos No lo sé Tanto oro Tantas torres No lo sé O sea No sé De dónde No sé De dónde De dónde Lo han sacado No lo sé No lo sé Es que sinceramente No lo sé O bueno Nada más Chicos Eh Bueno Le caen Ni siquiera Le explotan Las bombas Aquí voy Toca defender Toca Intentar Sacarse Una jugada Al más puro estilo Evitos Aunque no hay que olvidar Que la gilda De aquí voy Conforme vaya pasando El tiempo Más floja será En late game Y sí que es cierto Que en late game A lo mejor Bueno Brands Pero es que claro Yo estoy en la CW Entonces está Muy peligroso Además tienen igualmente A Sans Con la cadita Bastante daño Kairi que va bastante bien Entonces Bueno Nada más El lore va a ser Para el equipo de Onyx Efectivamente De hecho Evos no puede pelearla Y nada Pues toca esperar Toca esperar al fallo Y toca esperar A hacer la remontada Y a pelearlo Ahora cuando llegue el lore Y esperar al fallo De Onyx Que si se aprovecha bien Con esta composición Se pueden sacar Muchas cosas O reducir Drásticamente La cantidad de oro De diferencial Entre ambos equipos Bueno 5 a 5 7000 de oro más A favor De parte del equipo De Onyx Ay, 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 ay Bueno Da igual Seguimos confiando Pase lo que pase Ayer hemos perdido Dos seguidas Contra Drake Slade fue lo mismo Hemos perdido Dos seguidas Y luego ganó Tres seguidas Así que Bueno Seguimos confiando Seguimos tranquilos Chicos Relajado 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 Sanz Bueno Está recibiendo daño De gratis Y nada Pues nada Recibe daño de gratis Se gasta la pasiva Y listo Pues bueno Están tirando muchos Vaqueitos por aquí Los de Onyx Joder Se están pasando De vergas Están todo el rato Vaqueando Están todo el rato Vaqueando Pues bueno Nada más De momento Se ponen vacilones El único que no vacila nunca Es Kairi Es el único que no vacila nunca Bueno caen los castañazos Por parte de Hiyume Van a caer las hostias Termina cayendo La tier 2 Termina cayendo A manos De Bueno Del equipo de Onyx Vamos a ver Va a llegar la tier inhibidor Se va a meter Psychos Para limpiar Y termina siendo Pues nada Más recursos Para el equipo De Onyx Sports Y esto que se va a complicar Ya cada vez más Son 8300 de oro Estamos en minuto 11 12 apenas Y esto que cada minuto Que vaya pasando Se va a complicar mucho Si el equipo de Onyx Sigue sacando esta ventaja ¿No? Pero bueno Por aquí Madre mía Tú Madre mía Cómo van con los vaqueos Van con los vaqueos Van con los vaqueos A fuego A vacilar a fuego Pues bueno Aquí voy más de lo mismo Sale de los arbustos Tira un par de vaqueos Bats igual Salts igual Y nada Pues vamos a ver Eh No sé Se han tragado Se les ha poseído El espíritu de Leo Murphy Otras si no No veo Les ha poseído El espíritu de Leo Murphy Vamos a ver 5 a 5 Vamos a ver Si se consigue escalar Lo que pasa es que Para llegar al punto De escalado De late Hay que aguantar mucho Demasiado oro El problema de Evox Es que si quiere Si quiere escalar O si quiere llegar A un punto En el cual Ya estemos En un punto de escalado Lo suficientemente alto Para pelear En igualdad de condiciones Va a ser Sufrir demasiado Y no sé Son demasiado La tiene que liar Si o si Onyx Para que esto pase Ojito Que se ha muerto Y aquí voy Podría ser buena Para Evox Legend Se va a meter A la tarea cocina Tal va a terminar El mando Y se podría morir Sars Se queda tocadísimo Zubado le va a tirar Contración delante Tal se podría morir Se muere finalmente Por pendejearse Tiene que haber largado A la base Brans que lo va a intentar Se pega hacia atrás Ojito al poqueito De Hiyume Pero entra Kyrie Le mete un Zarned Rose le quita Increíblemente Mucha vida Y esto que termina siendo Pues jugada favorable Para Oryx Porque sacan la torre Terribuidora Y aparte Sacan una kill Que no hubiera sido Si Tash Se hubiera ido a la base Que no se porque Se ha dado la vuelta No se No se Pero bueno Pues nada mas Va a comenzar El lore Por parte de El equipo de Onyx El lore mejorado Onyx que lleva Una grandísima ventaja Os estamos hablando De casi 10.000 Que van a ser 10.000 de oro Ahora cuando termine el lore Van a ser 10.000 de oro Efectivamente Para el equipo de Onyx En el minuto 13 O sea casi a 1.000 de oro Por minuto Una cantidad de oro De Div Bastante abismal Y bueno Vamos a ver Si el equipo de Evox Es capaz de aguantar Las acometidas Por parte del equipo de Onyx Y a partir de ahí Buscar algún fallo Para darle la vuelta No sería la primera vez Que Evox lo consigue Que Evox consigue darle la vuelta A una situación Tremendamente extrema Super extrema De este calibre Pero si que es cierto Que Lo ha conseguido Contra otros equipos Que no son Onyx Ahora mismo Que Han sido implacables Durante toda la temporada regular Son los actuales campeones Onyx es actual Campeón De De la liga de Indonesia Ojeito que le quiere pegar a Bran Le tira a Zarned Rose en la cara Branx que intenta limpiar Pero no va a poder limpiar Demasiado bien O demasiado Cómodamente Con ese Moskov Tiene que tener mucho cuidado Sans le podría intentar pegar Le están todos buscando ahí La boca a Branx Le están todos buscando la boca a Branx Van a entrar con todos W se mete hasta la cocina Ojito Mucho daño que ha chupado Taz Va a caer La última torreta Inhibidora Vamos a ver Se mete con todo Kiboy Se quiere meter a darle a Heiyume Tira la última Heiyume Podría ser buena Pega un par de castañazos A ver si termina saliendo Se termina muriendo W Pero van a intentar Golpear todos al Nex Ojito Espérate que se podría ¡No! ¡No! Lo saca Kyrie Si llega a morir Kyrie Ahí tendríamos una posibilidad Muy buena Si llega a morir Kyrie Ahí Buf Podría haber pasado muchas cosas Pero bueno Whatever Termina siendo 2-0 Para Onik Pero bueno Seguimos confiando en Evos Chicos Ayer Repito Ayer Se empezó igual Perdiendo 2-0 Y al final Evos consiguió el milagro De la remontada Chicos Así que Vamos a confiar En Evitos Vamos a confiar Por Dios Vamos a confiar En SuperEvos ¿Vale? Así que chicos Seguimos confiando Esto es al mejor De 7 Tendría que ganar 2 más seguidas Onik Para llevarse el campeonato Así que nada chicos Pasamos Al game Número 3 ¿Estáis listos? Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número 3 En el que se enfrentarán En esta gran final Evos Legends Y Onik Y Esports Así que bueno chicos Comienza la vainuca Bacana Comienzan los Gods De los Gods Y nada Vamos Al Leo Bueno Para empezar Vamos a ver Que es lo que tenemos Por aquí Vamos a ver Que es Lo que se podrían Sacar Estos Contendientes Y a ver Cual se lo lleva Yo sigo confiando En Evos chicos Yo sigo confiando Madre mía Como está Madre mía Como están Los Barrabrabas De Onik Que rico El cafelito Bueno Ojito Ojo Grok Y Kadita Bueno pues Nada mal Grok Siño Y Kadita A ver Que es lo que Se saca ahora Bueno no Ya Evos ya tenía Todo listo Ya joder Instapick Que lo tenían asegurado Y nada Tase va a volver a jugar El Martis Y el resto Que van a seguir En la suya ¿No? O no Ojo 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 No chicos Elige de las militas No 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 Chicos Elige de las militas No Vale 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 La copa La copa Mirad la copa Chicos Mirad la copa Es bonita ¿Verdad? Es preciosa la copa Es eso Es eso Pues nada Chicos Vamos a Pasar Al tercer partido Vamos a ver Si Evos Espabila Despierta Porque hemos tenido Un descanso De 72 minutos Si no me equivoco Para ser exactos Hemos tenido Un descanso De 72 minutos Entre El segundo partido Y este tercer partido Han dejado Un descanso Bastante amplio Y vamos a ver Si esto le ha venido Bien a Evos Para reflexionar Y plantearse Mejor su estrategia Para enfrentar A Onyx A continuación Bien Pues Vamos a ver Si ha servido Este tiempo Para que Onyx Espabile un poco Kairi va a jugar No me jodas Va a jugar El Grog Jungla Pues efectivamente Va a jugarse El Grog Jungla Kairi Que es Bueno Es un Es un héroe Jungla Que Muy pocas Personas Creo que a día de hoy Se lo Se lo plantean O su viabilidad Y tal O muy poca gente Lo juega realmente Y bueno Voy a ver A Kairi Con mi Con mi Main favorito Bueno Vamos a proseguir Tenemos a Sans Que va a intentar Acosar A Dreams Y a Hiyume Que se habían metido En la jugada Contrario Ojeto Se va a meter Con todo Dreams Se podría morir De que tiene El Miguel Para sobrevivir Aparece Franz Con el lanzamisiles Y las metralletas Hace un poco de daño Pero Evo sale bastante Escaldado De la jugada Y Dreams Que se va a tener que largar Porque si no Literalmente Se muere Hiyume Se podría morir Se muere a manos De Sans Hiyume Madre mía No Ya empezamos Ay dios mío Ya empezamos Chicos Ya empezamos No puede ser Pues nada Uff Branch Que va a sufrir Le está metiendo Con todo Espérate Que podría matarlo Se muere Kiboy Pero Se ha muerto Sin meter daño Lo que no entiendo Es por qué Se ha metido Kiboy Porque se ha metido Kiboy Si no tiene Petrificar Para meter el combo O sea De cualquiera de las formas De la que lo mires Iba a terminar explotado Por la torre Entonces no sé Bueno Yo me alegro Vaya Si se muere Kiboy Pues yo me alegro El problema es que Claro No ha tenido No ha sido kill Porque no le ha No le ha llegado A hacer daño Branch Realmente Así que Pues bueno No sé Si lo ha hecho Aposta No sé Por qué lo ha hecho Pero bueno Vamos a ver Ojito Se va a meter con todo Saiko que tiene que aguantar Le intenta meter el combo De petrificar Le termina muriendo Hinyume Dreams Que se tiene que echar Hacia atrás Se recibe demasiado daño Saiko que está tocadísimo Tiene que tirar el flicker Le va a intentar perseguir But se pasa Un poco de verga Recibe un par de daño De la torre Pero esto va a ser Definitivamente Tortuga Para el equipo De Onyx Por si Joder Y esto se está empezando A complicar demasiado Esto se está empezando A complicar demasiado Tortuga Para Kyrie Y no sé Pero No sé A ver si es para mirar Hostia Pues la ha robado La ha robado con la Petri La ha robado con la Retri Pues nada De momento Onyx Que sigue Imparable Espérate Acaban de pillar a Kyrie Le van a meter con todo Termina muriéndose Kyrie Joder Cuantas ultimates le han caído ¿Cuatro? ¿Cuatro? Por lo menos Pues nada Bueno Menos que esto Da una piedra Así que Pues nada Continuar chicos De momento Kiboy Que va a Abusar bastante Sobre Bransito O al menos Lo va a intentar Vamos a ver Brans que se va a meter Aquí con todas Todas Aunque no le están Dejando jugar Aunque eso sí Brans de momento Le he sacado ningún Pick No le he visto sacar Ningún Pick ¡Ojo! Que podría reventar A Kyrie Se muere Kyrie A manos de Psychos Buenísima la jugada Pero eso sí Va a poder pushar arriba Con el Arlott Sin ningún problema Ojito ¡Hostia! Cuatro Predicciones para Evos ganar ¿Esto después del 2 a 0? No sé O sea Me extraña Que haya Tantos O sea Gran parte de los Casteranalistas Votando por Evos Cuando Va con 2 a 0 ¿No? O sea Perdiendo partidos Va 2 a 0 Ah bueno Whatever Vamos a ver Cómo termina Esto Sans Que tira ahí Un emoji Como si supiera Que están ahí Aunque probablemente Se lo intuya Muy probablemente Se lo intuya De hecho Va a aparecer Kyrie Los echa de la zona Con el puño cargado En la mano Y nada De momento 1200 a favor De Onyken En cuanto a oro Pero bueno Aquí seguimos confiando Chicos Seguimos confiando Mucho Está al final Sans Acaba de copiar La última Y de hecho La va a lanzar Para limpiar La wave Que le ha metido En la cara Me imagino Que para ganar Tiempo No lo sé Pero vaya Que se la ha gastado Ese es el resultado Y ya está Vamos a ver Eso sí No tiene última Y Sans Sola para aprovechar Podrían golpear a Kyrie Kyrie tiene que salir Corriendo de la zona Psychos Que está recibiendo Mucho daño En manos de Bass Está persiguiendo Bass Vamos a ver Se puede morir Dreams Se termina moriendo Dreams con el combo También ha subido CW para meterle Traya Se podría morir Sans Se muere Sans Vamos a ver Si puede intentar Buscar a alguien más Tiene que correr Tass Porque le está golpeando Con todo CW Tiene que tirar La segunda Para evitar Ahí A Bass Pero lo va a matar Termina matando a Bass Mata a Bass De la aliada Que se ha pegado Y también por el anticece Pero sí que Kyrie termina sacando La tortuga Por otro lado Brans Termina sacando La torre de abajo Así que No termina siendo Una jugada Tan positiva Para Onyx Como podía haberlo sido Gracias a la torre Que sacaba Brans Aprovechando Todo este Popurrí Y Y aprovechando Algunos de los errores De Onyx También Pues bueno Vamos a ver De momento Evoz va ganando Un cuanto kill Saca una kill más Respecto A Onyx Sports Y vamos a ver Hasta que punto Son capaces De De poder aprovecharlo Vamos a ver Hasta que punto Son capaces De Hostia Vaya leñazo Le ha pegado Brans Vaya pegazo Le ha pegado A Sans Y bueno 70 segundos Para la próxima Tortuga Es decir Un minuto Prácticamente Vamos a ver Hasta que puntito Son capaces Hemos de intentar Dar la vuelta Esto Uy Casi se lo roba Kyrie Casi se lo roba Kyrie Bueno se acaba De gastar La retric Kyrie Pero finalmente Pierde Ese escarabajo Y nada Bats por el otro lado Intentando meter Presión Arriba Que va A rotar Ojo Termina siendo Torre para Bats Taz que parece Que intentaba Hacer algo ahí Pero no va a poder Tiraba la andana De cañones También por otro lado Bratz Le va a intentar Pillar Le mete el combo entero Explota Bratz En mil pedazos Dream se termina muriendo Porque le copia la ultimate chance Le va a intentar golpear Con todos Psychos Que la puede intentar Tiene que salirse De la zona Y Taz que va a tener Que rotar rápidamente A la side contraria Se podría morir Hayyume Creo que ha tirado El purificar Si no me equivoco Si Ha tirado el purificar Si no estaba muerto Y nada Pues esto termina siendo Otra jugada Tremendamente favorable Para el equipo De Onyx Que de momento Sigue con la ventaja Por encima Ahora mismo Onyx no Permite que nadie Tenga ventaja En ningún partido Es Onyx Constantemente Dominando Todos los partidos Y a ver Que termina sucediendo Aunque la cosa Está un poco complicada Tiene el muro detrás Taz se tiene que Tirar la segunda Para evitar que le pueda Meter todo el CC Vamos a ver Taz No Taz no quiere pelear Taz no quiere pelear Taz se quiere largar Hacia atrás Intentan meterse Con la ultimita Por todas Kiboy Que va a intentar Hacer el combo No le sale del todo bien De hecho creo que la tirada Ultimate Drinks Podría ser buena Espérate Estampa Hayyume Hayyume saca la muerte Es el Kiboy Pero Eso sucede antes de Bueno Justo durante el tiempo En el que Kaire Pega la ultimita En toda la cara Se puede meter con todo Saito Saito Espérate Taz saca la racha De asesinatos Podría buscar a Sans Y al final Terminan siendo Dos kills A favor del equipo De Ghost Legends Y el equipo De Onyx Que de momento Pues bueno Sigue manteniendo La ventaja Pero bueno Que buena Hiyume Después de explotar Bueno Le ha explotado Kaire Y le ha estampado Contra la pared Pero bueno Hiyume ha pegado Un buen cañonazo Justo antes de eso Pues nada 2 a 0 Que lleva CW Yo creo que ahora mismo Uno de los grandes peligros Es ahora mismo CW De hecho le saca 1000 de oro Casi 1000 de oro A Brans Prácticamente Su rival directo Se va a pillar Hostia Buf Melisa ya con bastón dorado Esto da Esto da miedito Melisa con bastón dorado Buf Que cosa más asquerosa Bueno En cuanto a daño realizado El que lleva el top De daño realizado Es Bats El segundo Kiboy El tercero CW El cuarto Sans Y a partir de ahí El resto ya jugadores De Evos No sé O sea Joder Todo daño Por parte de De Del equipo De 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 Onik Llevan todo el top Daño Prácticamente ellos Pues bueno Nada Vamos a ver como Continúa Esto Pero de momento Es complicado Para Evos 3000 de oro Por debajo 6 a 6 en kills Ojito El gran ganchero Que puede haber sido Bueno Termina matando A Sans Que ya se le ha olvidado Tirar vaqueos Después de esta cazada Van a rotar Al lado contrario De momento Taz Cosa importante Taz Lleva un 3 a 0 Taz Va 3 a 0 No ha muerto Una sola vez Kiboy Que le está esperando Va a intentar explotar Mata Psychos Gastándose el combo Al completo Y bueno Combo que no va a tener Ahora para pelear Esta Hostia Uy Pues le ha forzado A Brans Va a tener que tirar El flicker Porque si no Literalmente Ahí se moría Bueno Kiboy Ya no tiene combo Eh Al menos Hasta dentro De casi Alrededor De un minuto Kiboy No va a tener El combo Al completo El problema Es que Tío Una cadita Que escala Tanto de roa Es como llevar Un segundo asesino Es como llevar Doble asesino Bueno Ojito Bat Se ha quedado Bastante tocado Cuidado Bat Se ha quedado Bastante tocado Kiboy Que está esperando Para intentar Reventar a Hiyume Hiyume tiene Por cierto El purificar Taz se podría Meter de nuevo Dreams Que podría ser Explotado Vamos a ver La cazada Es buena Termina muriendo Ese equipo Y termina siendo Lore para el equipo De Onyx Pero espérate Que se puede Meter a pelear Taz termina muerto Rache Esesinatos Para CW Onyx Que se podría Murir Onyx Se termina Muriendo Onyx Bat Y CW Que se queda Con De mitad De la vida Podría ser Que hemos intentado Dar la vuelta Tiran la máscara De ocultar Van Chaseando Los chicos Mete el muro Va a intentar Hacer alguna jugadita Le mete Pero espérate Hiyume está De la espalda Hiyume está En la espalda Hiyume está En la espalda Hiyume está En la espalda Bueno cambia De armas Le podría intentar Matar Hiyume No lo sé Se tiene que largar Porque CW Se da cuenta De que estaba Ahí posicionado Va a ganar Algo de tiempo Aunque bueno Ya sabe que está muerto Y tira La ultimate Pues para intentar Limpiar esa wave Que venía por detrás O al menos Debilitarla Vamos a ver Que termina pasando Ahora Sans ya tiene Cachiporra Así que va a poder Baitear Con esa Con esa Valentina Le mete la ultimate Kairi Le van a enganchar Con la ultimate Copiada Van a matar A Taz Mega kill Para CW 4-0 Tira las metalletas Branch Para intentar Ganar tiempo Para frenar Esas oleadas Va a caer La torre De en medio Evo Se queda Prácticamente Sin torretas Tier 2 Y solamente Ha caído La torreta De la línea De oro En todo lo que Llevamos de partida Por parte De Onik Solamente Han perdido Esa torre De la línea De oro Dreams Que tiene que aguantar Caen los cañonazos Y explota la torre Así que Se limpia rápidamente Esa wave Se va hacia atrás Kiboy Y esto Que va a terminar El primer asedio De Lord Con Todo esto Y Una cosa también Importante a recalcar Es que Onik Lleva solamente 5000 dólares De ventaja Podría ser bueno Se van a meter Con todo Le meten todo El combo Literalmente A Dreams Se han gastado Muchos recursos En Dreams Podría ser Que Evo Intente la contrarrespuesta Pues no No la van a intentar En definitiva 5500 de oro A favor de Onik Pero He de decir una cosa Bastante importante O sea Para haber Tumbado Prácticamente Todas Las torres Ojito Taz Se tiene que salir de ahí Pero para haber tumbado Todas las torres Onik No me da la sensación De que Creo que deberían de llevar Bastante más ventaja Onik Para todas las torres Que han tumbado Y Evo Solamente habiendo Tumbado una Creo que Onik Lleva No tanta Ventaja Como es esperable Creo que Onik Debería de llevar Bastante más ventaja Noro Y no la lleva Es más Es una ventaja De oro Que Si por lo que sea Le sale bien Una teamfight A Evo Y consiguen sacar Si consiguen sacar El shutdown De CW Solamente con eso Y alguna buena Escarabuza Que pueda sacarse Evo Con una superior Dan kills Y con Lo que sea Y con un shutdown Creo que Evo Podría Literalmente Remontar Esa diferencia Sin demasiado Problema Saitos Que le van a meter Con todo Le van a enchufar Por aquí A ver si lo consigue Brand Le tira La cachiporra Para baitearle Va a perseguirle Va a aparecer Hiyume Que tira la ultimate Podría ser Que ha llorado Mortales Se termina muriendo Drives Se termina muriendo Bass Pero también Va a morir Taz Brand se queda Sin salida Le pone en el muro Se muere Nah Se acabó GG Se acabó Es GG Para Onik Van a pushear Hasta el fondo De la cocina Esto es el 3 a 0 Esto debería de ser El 3 a 0 Va a ser demasiado difícil No va a poder aguantarlo Van a matar Se muere Hiyume Esto es el 3 a 0 De Onik Y nada Pues bueno chicos 3 a 0 Por parte de Onik Esto ya Es muy difícil De remontar Con que gane Un partido más Onik Ya prácticamente Se consagran Como campeones De la MPL De Indonesia Así que nada 3 a 0 De momento Sobre Evo Y nada O sea Evo Si tiene que hacer O sea Evo Si quiere hacer la épica Que ha hecho Durante todos los playoffs Evo Tendría que Ganar 4 partidas Seguidas Después de De todas las Los estompeados Porque son stomps Al fin y al cabo Lo que le ha metido Onik A Evo Han sido todo Estompeadas Así que No sé Debería de Suceder un milagro Debería de Bajar un Arcángel Del cielo Para que Evo Sea capaz De No sé De revertir Esto Porque ya sea Un game De que Onik Toque la copa Y se la lleve Entonces Pues nada Chicos Bueno Yo sigo Confiando Hemos visto a Evo Remontar Todas las partidas Hasta hoy Yo sigo confiando En que al menos Den Batalla Para intentar Pelear un empate Pero va a ser Mucha jodienda Y pues nada Chicos Pasamos al game Número 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 Cuatro Vamos a ello Y Bueno chicos Pasamos por aquí A lo que vendría Siendo El cuarto Y puede Que Último game Por parte De Que cojones Ah vale 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 Ahora entiendo Ahora entiendo Bueno chicos Vendríamos aquí A la cuarta Y puede Que última Partida De Este Enfrentamiento En la gran final De la MPL Que enfrenta A Onyx Contra Evo's Legends Así que bueno chicos Elige de las minitas No elige de las minitas No parad por favor No 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 chicos Vais a manchar La pantalla del móvil Parad No Vale 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 Ahora 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 chicos Ya podéis mirar Ya podéis mirar Bueno Eh Nada más Vamos a ver cuál es el último pick Por parte del equipo de Evo's Va a ser Arlott Arlott para Psychots Pues nada Vamos a ver Quien se la termina llevando la partida Y bueno Ahí está uno Y tan tranquilo Fresco hablando ahí En el móvil Y bueno Va a empezar Este cuarto partido Que podría ser El último de Evo's En esta gran final De la MPL Y a ver Hasta qué punto Llega la cosa De momento Onik ha salido Con una composición Pues Bastante diferente A lo que ha sacado Habitualmente Bueno Eso sí A Kairi le han dejado El Hayabusa Han sacado Al Gato Cósmico Han sacado Al Harith De línea de oro Eh Fredrin para línea de experiencia Show Run Para aquí voy Y nada A ver cómo lo manejan Eh Van a jugar Esta vez el equipo de Evo's Con algo también Bastante diferente Van a tirar De un Arlott Que está muy fuerte Va a llevar Eh Hiyumi a la Valentina Y pues bueno Que comience la partida Chicos Bueno Bloquea ahí A todos los minions Dios Ha bloqueado Toda la wave de minions Joder Si tiene que tener Si tiene que tener Practica Dreams Joder Se nota que son profesionales Eh Es que ha clavado Las tres waves O sea Ha metido el muro de forma En el que ha clavado Las tres oleadas de minions Al mismo tiempo Y me preguntaréis Black ¿Eso para qué se hace? Para Para tener un slow push En la línea Pero bueno Eh Y también para poder farmear De manera más segura Es decir Para poder farmear Sin tener que recibir pokeo Prácticamente ¿Vale? Esa es la explicación De por qué se mete el muro Con Grok al principio Así que Pues nada Dreams Bueno Dreams no puede hacer nada Dreams no puede hacer nada Hasta que no Suba a level 2 Eh Va a empezar con la segunda Y eso lo sabe Kiboy Entonces va a aprovechar Para intentar meter Toda la tralla que pueda Dreams Ahora sí que sí Es level 2 Se va a poder escapar Sin problemas Y a va a quedar Bien Kairi está limpiándole Su zona Del mapa A Taz O sea Me refiero Al Al creep que hay en la otra punta Kiboy que va a intentar Robarle Vale Perfecto Le saca ahí el creep Vale Perfecto Y Hiyume Dios Hiyume que estaba con Con poquita vida Eh Hiyume que se la ha jugado mucho Bien Pues nada Eh Taz Que todavía no es level 4 Kairi creo que sí Sí Kairi es level 4 ya Kiboy está acosándole Constantemente Pero constantísimamente Ahí a A Taz No lo está dejando jugar Para nada Y Pues eso Por el resto Vamos a ver Cómo llegar ambos conjuntos A la tortuga Taz de momento sigue siendo Level 3 Puff Taz no me jodas eh Taz no me jodas eh Joder No me puedes pelear eso En level 3 cabrón O sea no puedes No puedes No puedes Pues nada Eso sí Bueno va a iniciar ya Taz Está al level 4 Aunque Kairi no se está ya tirando Para el level 5 Vamos a ver cómo sale esto Taz que ha iniciado Taz que ha iniciado Taz que ha iniciado Taz que ha iniciado Y nada Termina siendo tortuga Para Taz No sé si aquí voy Le va a intentar pillar Ojito Le mete la ultimate Pero claro Con el salto Ya prácticamente se escapa Le quiere pegar la patada Aquí voy Vale perfecto Le pega la patada A Hiyume Mata A Hiyume le mete El combo Entero Madre mía Vaya coordinación Lleva Onik Dios Vaya coordinación Lleva Onik Tú Vaya locura Vaya coordinación Lleva Onik De verdad O sea me extrañaría mucho En serio O sea Bueno la mitad Onik La mitad Evo Apuestan Pero Uff Joder Madre mía Tú Onik Pero 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 esto que pasa Joder Si Onik va con este nivel Fuera broma No lo descartaría Para ser un Un muy posible ganador O subcampeón De De la MSC Cuando se juega Y ojito Acaban de matar a Drift Se le meten con todo Kairi se da la vuelta Segunda kill Para el equipo de Onik CW que se va a pillar Apenas la guadaña Ahora Taz que va a tener que lanzarse Kiboy que no va a parar De acosar a Taz No le deja en paz Constantemente Metiéndola ahí a fuego Vamos a ver si le van a matar A Kiboy De una vez por todas Le va a meter la última Y le va a meter Todo prácticamente Kiboy que se debería De morir Branch Que se lo debería De llevar Pero nada Va a ganar tiempo Kiboy como pueda Y nada Kill para Branch Que se termina llevando Kiboy creo que se pasó Un poquito Un poquito De vergas Y nada Termina pagándolo Finalmente Pues nada Ahora van a aprovechar Para invadir La jungla Del equipo De Onik No está Kiboy Para poder defenderlo Bueno a priori Bueno termina llevándoselo Le invaden la jungla Le quitan el buff azul Así me gusta Evo Así me gusta Proponiendo jugadas Haciendo cosas Y bueno Dreams que le va a intentar Pegar la patada Le mete contra la pared Aquí voy para evitar La patada Y le mate Eh Sands que tendría preparada A la fascia Con todo Branch que recibe mucho daño Mete las metralletas Pero justo le esquiva CW Le va a intentar Matar Así que si Le fliquea Y termina matando Termina Saqueando la kill Sands Gastándose el recurso Del flicker Y le termina Saliendo bien Hiyume Que va a rotar A esta zona del mapa Para intentar Apoyar un poco Se va a mover a medio CW Que va a tener Libre Barra libre Para poder Eh Sacar ahí Lo que pueda Ojito La tortuga Termina siendo Para Tash La segunda Tortuga Termina siendo Para Evo El problema Es que bueno Que te va a sacar Ahora arriba CW Y ese gato cósmico Va a ser una tocada De huevos Dentro de un rato Ese gato cósmico Va a dar Muchos problemas Dentro de un ratito Y eso es lo malo Bueno por otro lado Ojo la patada Que le acaban de pegar A Tash Podría ser buena Tash Acaba de esquivarlo O podría irse A por Sands Le mete con la puntita De la ultima Pero no puede perseguir Porque ha perdido mucho daño Y la adoración mágica Da mucha quemadura Brands Y por cierto Brands vuelve a salir Con la Beatrix Lo tiene claro Que quiere ir con la Beatrix Lo tiene clarísimo Brands Que quiere ir con la Beatrix Ante casi todas las partidas Prácticamente el día de hoy Bueno Vamos a ver Tash Que va a intentar Invadirle El buff azul de nuevo Le mete el muro En la espalda A ver hasta que punto Puede robar Vale Parece que termina robando Pero te mueres Y va a terminar muriendo Y aquí voy Se podría murir Hiyume Se muere Drill Por lo menos Hiyume que tiene que escapar Hiyume que está literalmente muerto Se mete con todo Pero que acabas de hacer Psychos Psychos Hijo mío Pero que has hecho Psychos Papá Pero que Que hiciste Psychos Brother Pero que hiciste Psychos Pues bueno Nos van a poner el replay Aquí era buena O sea Era buena la patada Que le pegaba Hiyume Copiándole la ultimate Aquí voy Pero claro Lo malo es que Si le pegas la patada Pero luego te mueres Y nada Y Psychos Entraba ahí Como el que no quería la cosa Pero estaba Bats Metiéndole Todo el taunt Y todo el flow Y nada Ojo que quieren la cosa de arriba Quieren matar a Braz Espérate buenísima La metralleta esa Pero no tiene suficiente daño Para finiquitar Pero espérate Que acabo de llegar Por aquí Psychos Le mete la Pero que haces Matarlo Vale bien 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 Al menos matad a Kiboy Al menos que se muera Kiboy Tú Pero joder En serio No ha aguantado tanto Pero si le ha metido Se muere Hiyume Se muere Hiyume Pues nada Pero en serio Como cojones Se han aguantado tanto Le han metido las metralletas En toda la boca Con una ultimate perfecta De Dreams Y que no se Parece que aguantan más O sea La diferencia es de 2000 de oro Si 2000 de oro De diferencia Pero joder O sea Para tanto da Para tanto da En serio Nakairi lo va a intentar Lo va a intentar Lo va a intentar Y es tortuga Tercera tortuga Para Taz Vale bien Bien chicos Llevamos las 3 tortugas Vamos Llevamos las 3 tortugas Venga vamos 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 99% de fe 1% de probabilidades 99% de fe 1% de probabilidades Vamos chicos Yo confío en vosotros Aunque vayamos 3-0 La vamos a confiar Hasta el final Si Lo más probable Desde un punto de vista objetivo Es que esto Lo gane Onik Tanto sea esta partida O la siguiente A la que se extienda Lo más probable Es que esto Lo gane Onik Pero En cualquiera De los casos Yo voy a confiar Hasta el final Siempre En Evos Vamos a ver Taz que mete El Thunder Rose Se vuelve a echar Hacia atrás CW W que le pega La Bolinchi Dreams ahora mismo Que le está intentando perseguir Vas le tira un par de vaqueos Y bueno Cositas que pasan ¿No? Bueno Arriba debería de caer La torre A priori debería de caer la torre Por cierto Taz acaba de hacer El hacha de guerra Y nada Esta torre Que va a caer Aunque Brans Debería de tumbar En la línea contraria Brans debería de conseguir La torre abajo Aunque bueno Lo van a hacer ya los minions Se intentan meter debajo De la torre Dreams que está aquí metido Intenta pegarle la patada Aquí voy Y bueno Termina muriéndose Finalmente Nadie Porque Hiyume Se salva Va a intentar vaquear ¿Puede vaquear? Ojo Hiyume Que puede vaquear Tienen que salir todos corriendo Dreams que debería de escapar De ahí sin ningún problema Psychos a lo mejor Es el que tiene más problemas Taz se acerca Por la espalda Tira la ultimate Para que no le puedan pillar Le mete el Taunda y Bats Perfectamente Le consigue pillarlo Va a intentar de nuevo Pega la ultimate Pero no tiene daño acumulado Por lo cual apenas hace daño Y esto que termina siendo Pues bueno Al menos han salido Eh Han salido vivos De esa persecución ¿No? De Onyx Durante Bueno a lo largo De toda la parte inferior del mapa Bueno espérate Están acosando de nuevo A Bueno espérate Ha sacado Kairi El buffo azul Le van a intentar pegar la patada La patada se la terminan pegando Kiboy Termina muriéndose de Dreams Pero tienen que salir de la zona Se puede morir Kiboy Kiboy termina muerto Taz que va a intentar salir de ahí Taz que termina saliendo Así que termina siendo Uno por dos Y no por tres Porque podía haberse muerto Taz Le intenta pegar más Brans que se va a morir A manos de Kairi 5-0 Taz que tiene que echarse atrás Taz que se podría morir No El que se muere Psychos finalmente Y pues nada Esto que Tiene pinta ya Del 4 a 0 Esto tiene pinta ya Del 4 a 0 Y nada Dreams que se va a morir Debajo de torre Le meten con todo No puede escapar de la zona Y nada Pues esto que termina siendo Pues Esto que termina siendo Pues nada Pues muy favorable Para Onyx Que a priori Solamente tendría que Eh Solamente tendría que Hacer este Lord Dejar en jaque Las torretas inhibidoras Y espera Y no 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 Taz no lo intentes Taz no lo intentes Taz 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 Nah Se muere Taz 4-0 CW 5-0 Sands 5-0 Kairi Es demasiado complicado Y nada Esto Necesitamos un milagro Necesitamos un milagro Elevado a Necesitamos un milagro Elevado a Por 10 De lo que tendría que hacer Eh En esta partida Eh Evos Necesitaríamos un milagro Por 10 De todo lo que ha conseguido Anteriormente Para Para aguantar esto Y aunque sea Sobrevivir a este partido Porque si esta la gana Onyx Ya es el 4-0 Y se quedan campeones De la MPL Totalmente invictos No lo olvidemos O sea Si gana esto Onyx Ganaría los playoffs Totalmente invictos Sin perder ni una sola partida Bueno Taz que va a intentar aguantar Con todo Le mete todo el combo Al completo La andanada de cañones De Brans es buena Ojito a la entrada de Saikos Podría ser mejor La andanada de cañones Se muere Saikos Shutdown que se marca Nojito Evos Le intenta meter Muy buen equipo Y se podría morir CW Que sería muy bueno Aunque madre mía CW Que está liando CW Hay hubiera sido Un shutdown Un shutdown increíble Hubiera sido Hubiera sido Hubiera sido Buenarda Si la llega a sacar Ahí Evos Hubiera sido God Esa kill sobre Kyrie Podríamos tener Bastantes más esperanzas Pero de momento Solamente queda Aguantar Y aguantar Y aguantar No nos queda No nos queda de otra Siguen vacilando Ahí a fuego No Saikos te ha gastado La ultima Y no me jodas No me diga que te ha gastado La ultima Y de nada Porque te doy Saikos A ver A ver si nos quitan Si me quitan el panel Y puedo ver eso Va a intentar Entrar Kiboy No Pues ha tirado la máscara De ocultar Pero no ha hecho nada Ojito La andanada de cañones Es buena Y pues nada Le intenta pegar la patada A Kiboy Que espérate Se acaba de suicidar Pero se muere Brans Bueno Nah Se muere Brans Pero Kiboy no Así que problema Se meten hasta el fondo De la cocina Sans va a sobrevivir O debería de sobrevivir A priori Taz sale Corriendo de ahí De la zona Tira al Thunder Rose Para intentar aguantar Cae finalmente La inhibidora Y esto pues Que va a ser Lord mejorado Para el equipo De Onyx Y pues ya Debería de ser Casi su victoria Porque ahora mismo Está siendo demasiado difícil Eh Darle la vuelta Al asunto La única posibilidad Que veo Es que Taz consiga Una robada O algo Pero nada Se van a pelear Va a entrar con todo CW Tira la ultima Taz para escapar Se debería de morir Psychos Aunque aparece DRIPS Le mete la ultima Y con el flick El Hiyume Se muere Sin poder hacer nada Y nada Esto es directamente Pues nada Dos kills Que se llevan Por la cara Se muere Psychos Se muere Hiyume Y bueno A ver No se van a plantear No se van a plantear Tirar hacia detrás Con todo Pero hostia Taz Espérate Espérate Taz Que la pueda hacer Espérate Taz Que la pueda hacer Tira al Thunder Nada Le mete el Taunt Ojo la wave De arriba Ojo la wave De arriba Nah Pero no van a poder Hacer nada No van a poder Hacer nada No deberían de poder Hacer nada Nada Se va Va que a Bats No no Son tontos No son tontos No van a dejar Ni media oportunidad No van a dejar Ni media oportunidad Así que bueno Pues nada más Termina siendo Diez mil de oro A favor de Onyx Que madre mía Vaya apisonadora Mira que soy de Emos Pero es que vaya apisonadora Colega Le ha ganado a todos A todos en el torneo O sea Le ha ganado literalmente A todo el mundo Colega Madre mía Onyx Vaya equipazo tienen Me cago en la puta Vaya equipazo tienen Joder Y hay que saber decirlo Vaya equipazo tienen Pues bueno Va a llegar el Lord mejorado Que podría ser El último Lord de estos Playoffs Podría ser el último Lord de esta Season 11 De la MPL Porque podría finiquitar Ahora mismo Onyx Se meten con todo Limpia CW La torre Dreams Que recibe mucho daño Se tiene que meter En la fuente Va a haber que aguantar Al Lord mejorado Tira las metralletas Brands para ganar Tiempo Kyrie que mete las sombras A ver como lo juega esto El equipo de Emos Tienen que tener mucho cuidado Con las pérdidas de vida Sans Que podría intentar Por el lateral Con el modo paloma Se aguanta un montón De tanqueteos Se termina muriendo A manos de Kyrie Se tiene que meter En el pozo Se muere dentro De la base A manos de Kyrie Triple kill Por parte de Kyrie Y esto va a ser El 4 a 0 Para Onyx Sports Han ganado Los playoffs Sin perder Ni una sola Maldita Partida Onyx Ha ganado Los playoffs Sin perder Una sola Partida Invictos Toda la fase De playoffs Vaya Locura Onyx Vaya Locura Onyx 3 a 0 Ante Alter Ego 3 a 0 Evos 3 a 0 Uy bueno Y 4 a 0 En la gran final Contra Evos Pues nada La verdad es que Se lo han ganado Tienen un equipo De locos Sinceramente Tienen un equipo De locos Y la verdad es que Los veo con Con muchísimas Y grandes posibilidades De Llevarse la MSC Veremos También por cierto chicos No olvidéis que vamos a estar Atentos Ahora que ha terminado La MPL de Indonesia Vamos a estar atentos A la MPL de Filipinas Vamos a castear Las fases finales Vamos a castear Los playoffs De Filipinas Que también Recordad que en Filipinas Tenemos Campeón del mundial 2 Campeón del mundial 3 Y campeón del mundial 4 Tenemos 3 campeones mundiales En la MPL de Filipinas Así que pues La vamos a revisar Pero yo ahora mismo Veo a Onyx El equipo más fuerte Para hacer frente A los equipos de Filipinas La verdad Pues nada Totalmente Merecida la victoria Por parte de Onyx No chicos 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 Elige de la minita No Y pues nada Lo único que me quedo bueno Es que Evos Al menos Hoy por hoy Vuelve a estar Entre los mejores Evos está Subcampeón Actualmente De la MPL De Indonesia Evos también irá Al internacional De la copa Del sudeste asiático Así que bueno Eso que nos llevamos Habrá que mejorar Durante todo este tiempo Habrá que Habrá que Solucionar Muchas Muchas cositas Muchos fallos Y ya luego En la MSC Pues veremos Veremos lo que hacemos ¿No? Veremos el cambio Que puede llegar A dar Evos ¿No? Pero bueno La parte buena Es que Al menos Todos se llevan bien Se dan las manos Se abrazan Ambos van a ir Al MSC Internacional Así que bueno Chicos Todos son Abrazos Y amor ¿No? Pero bueno Pero nada No llores No llores Hombre Que vamos al MSC Internacional Que vamos al próximo Internacional No me llores Que hemos conseguido Al menos El puesto Número 2 Que hacía ya Muchísimo tiempo Que Evos no estaba Al menos A este ritmo O al menos De quedar Subcampeón De liga Así que nada más Chicos 4-0 Para Onyx Bien merecido Todo desde un punto De vista objetivo Bien merecido Por parte de Onyx Se lo han ganado En absoluto Llevan un equipo Implacable Y nada Recordad Seguiremos Con la MPL De Filipinas La cual va a tener Unos play-offs Mortales Con 3 campeones Mundiales Clasificados Y ahí va a haber Mucha sangre Así que bueno chicos Muchísimas gracias A todos Arigatogos Aimas Por acompañarme En toda Esta Temporada Regular De la MPL De Indonesia La primera De todas Season 11 Muchas gracias Por estar ahí Viendo todos Los partidos De la liga Arigatogos Aimas Nos vemos Próximamente Con la MPL De Filipinas La que más alto Nivel tiene Del mundo Estáis listos Y nada Ya sabéis Estáis abajo El vídeo El canal de Telegram El de Twitch El de Twitter El de Instagram También tenéis por Abajo el cuadro Para suscribiros La campaña De Ciudad de YouTube O si seáis que os saqué Un nuevo vídeo Si os ha gustado el vídeo Dale a like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!